Que Cian puso incómoda a Gomita, iniciamos con el Naughty porque a raíz de que salió el cuarto tierra siguen haciendo sus cosas turbias, ¿sí? Pues en una posgala estaba Gomita, Cian, también obviamente Ceci, Mauricio y Ricardo Peralta. Ahí pongan atención porque existen imágenes en donde Cian puso incómoda a Gomita por cómo le tocó el cuerpo. Es difícil analizar y decirles aquí las palabras que quisiese usar, pero lo que sí es que se ve rara dicha toma. Y Cian, pues ya saben que está caracterizado, o más bien se le caracteriza y se le ha comentado que cuando estaba también dentro de la casa hizo cosas turbias. ¿Qué opinan ustedes? De esto también se dio cuenta Ricardo Peralta de cómo la toca y como que la abraza y Gomita le retira la mano así, literal, la avienta. Y entonces en eso es más que evidente la cara de Ricardo cuando ve la acción de Gomita de que se siente incómoda, pero nuevamente se queda callado. ¿Qué opinan? Si vienes que tu amiga, o sea, si vieses que tu amiga pues está en una situación difícil donde no es como de, eh, tranquilo, no le andes agarrando ahí a mi amiga, ¿no? Como eso, o más bien como mujer pues ya ni siquiera tendrías que entrar, es como de, oye, así no me gusta que me agarras, pero en el momento no, porque estén entre cámaras pues de repente se siguen quedando callados. Y es por eso que se les criticó dentro de la casa, ellos luego de salir decían que solamente fue un juego, pero esto ya no es un juego, están en una gala y siguen pasando situaciones incómodas. Miren, nosotros les vamos a poner aquí algunas imágenes de cómo se ve la manigüe y todo eso. Ustedes háganle zoom y dejen su comentario aquí, es importante. También debemos de analizar si Gomita sale a decir algo por lo que sucedió, pero es que son situaciones que ya no deberían de pasar. Y Sian, por ejemplo, también pues cuando salió dijo como que no, nada que ver, pero Paula Durante ha comentado también que sí, la cuchara sí existió allá donde te conté, pero que estaban jugando a actuar. Pero a ver, esto no es actuación y lo vuelvo a repetir. Me gustaría que algún día esté aquí sentadito Sian y que podamos hablar de esas situaciones. Vamos a ver si se logra, pero gracias porque hasta este momento del video son situaciones que debemos de platicar, analizar y checar si ahí se quedan o remendar, ¿no? Es como la gran enseñanza, remendar todo lo que hacemos y las acciones que hacemos para no poder incómodas a tus compañías de trabajo, etc. Entonces llegamos al final de este video, gracias por quedarse hasta este momento, ya les conté el chismecito turbio, turbio porque está difícil de contar, pero ya saben, aquí en el Noti se enteran de todo. Yo soy Karen Casillas, bye bye.